La Llega Por la Sierra de Chihuahua Yo no sé a dónde iría En verdad yo no sé nada Ya traían varios delitos Y los tendían insortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Oyeron varias descargas No pude sacar la cuenta En la libera del conyos Cantaba un M60 Gorgoreaba un R15 Y distintas metralletas Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató a un teniente Un rojo no estaba manco En el río se echó un flamado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los llangos en la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero no está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido Música